Aquí toda la vida, desde que yo nací, que yo tenga recuerdos es que para el fondo son quebradas y por ahí baja el agua. De ahí para acá la gente instalaron mangueras, mangueras y esa manguera llega al agua aquí donde mi hermana y la cogen en un tanque que tienen ellos ahí de cemento. De ahí ya nos da acá el agua. A veces la compramos y ya nos venden porque no hay. Tenemos que cogerla de un pozo y mire hoy día iba a llenar y ya no tenemos agua. Ya se seca el pozo, no tenemos a dónde conseguir agua. Nunca hemos tenido agua potable. Era a través de los burros o caballos. En ellos era que se cargaba el agua en barriles. Pero esta agua sí que salía amarga, mala, mala, pero había que consumirlo. Y el agua del río, según lo entendido en la materia, dicen que tiene un altísimo porcentaje de heces fecales. Nosotros lo íbamos arriba, ensillábamos los burros a buscar el agua para tener agua en la casa porque no había. El agua normal la subimos de la bomba a los tanques y no la curamos nada. Ojalá que llegue, que llegue a que algún día haya agua potable aquí porque eso es lo que queremos. El agua potable es un sueño, no solo para nosotros las personas jóvenes, sino también para los adultos mayores. Para mí fue un sentimiento increíble saber que podía haber agua potable y que mi abuelita podía abrir esa agua y que saliera agua potable. No agua de pozo como la que tenemos. Es un sueño así de toda la vida. Hace falta todo el tiempo, para todos. La vida es el agua ahí. La vida es el agua. La vida es el agua. Gracias por ver el video